Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida Es un trabajo muy lindo, muy apasionante y que lleva su tiempo Sí, la verdad que sí, los chilenos estuvieron más o menos un mes Divididos en equipos, como ellos contaron recién Son alumnos del Liceo 3, del tercer año Y ellos están en el tercero cuatro Y estudiamos con ellos los monumentos y museos De la ciudad de Tacuarembó solamente Porque era donde ellos podían hacer un registro fotográfico Ellos estuvieron filmando, sacando fotografías, haciendo powerpoint Y además una carpeta que después la vamos a publicar tipo libro También el Liceo 2 está haciendo también un trabajo parecido Pero ellos van a hablar ahora del monumento a la lavandera Un monumento a la lavandera que está entrando a la laguna Sí, es una obra del escultor y ceramista José Bulmini Y fue hecha en el 1976 Como es en el año ya 1888 Ya se hablaba de la creación de un puente movidizo de madera Cerca de Paso del Bote Para que la gente que asistía a la laguna pudiera ir más fácil a ella Que en ese entonces ya existían las lavanderas Y eran, como es, las personas que más iban a ese lugar Y en el año 1904 los dueños del barrio López Lo que actualmente es el barrio López Entre ellos Juan Domingo López Decidieron cercar alrededor de la laguna Para que las lavanderas no pudieran asistir a lavar Bueno, entonces la Junta, el municipio expropió ese lugar Y le permitió el acceso Ya en 1947 Cuando se empieza a considerar como un lugar turístico Este lugar se prohíbe para las lavanderas Sin embargo, se abren distintos espacios Entre ellos se destacaba una lavandería en el barrio Montevideo Y después los distintos centros de barrio en la ciudad En el año 1976 Este escultor hace esta escultura En homenaje a la lavandera Que, como es, si eran habitantes de la ciudad Ellas iban y pasaban el día allá Anédotas que cuentan personas de la ciudad de Tacuarembó Dicen recordar un viejo bracero En el cual calentaban agua para el mate y para la comida Y después, si eran habitantes del medio rural Iban por la mañana Y dejaban sus pertenencias allí Y después, al atardecer, las recogían Bueno, qué lindas historias, ¿no? Que recuperamos de este Tacuarembó Lo más lindo es eso Que son historias nuestras Y que, de pronto, ni siquiera las conocemos Quizás sabíamos que era de Bulmini La escultura Pero todos estos otros datos Que nos aportan los chiquilines Nos parecen muy interesantes Para ellos y para quienes le puedan transmitir Cecilia ¿Qué vas a decir, Matías? Cecilia, el monumento a la lavandera ¿Tenés algo más para hoy? A ver ¿Qué pasa ahora actualmente con el monumento a la lavandera? ¿Qué pasa? Porque todos recordamos dónde estaba ubicado, ¿verdad? En el predio de la laguna Pero ahora, ¿qué pasa? Los chiquilines fueron a fotografiar el monumento a la laguna ¿Y qué pasó? Nos encontraba allí Entonces, en la entrevista que le hicimos al señor Castro Le preguntamos la ubicación Y tampoco También la desconocía Entonces seguimos averiguando Y nos encontramos con que se encuentra en un depósito Cerca de la terminal de la intendencia Debido a que su estado está muy deteriorado Y la están tratando de recuperar Que no se nos pierda, ¿eh? Eso es lo más importante Es hecha en piedra, Cecilia, ¿no? Sí, es hecha Bulmine trabajaba en piedra Quizás para recuperarla ahora Usen hormigón Que es lo que más se están usando Bueno, y después del monumento A ver, acercad Hay dos versiones Que aparentemente podría haberse ido rompiendo Deteriorando por las inundaciones Porque están predio inundable Y otra también es que ha sufrido vandalismos Actos de vandalismo Entonces una cosa importante Que nosotros estuvimos haciendo un relevamiento En general en todos los bienes Es que la mayoría O prácticamente todos Tienen falta de mantenimiento De mala conservación No son limpiados No están bien iluminados Y hay muchos que están Han sido rotos Este A propósito Sí O les roban partes Las placas Hay muy pocos que ya les quedan Las placas Han robado casi todas las placas Y las placas son importantes Porque ahí es donde está Bueno, el nombre del artista La fecha El nombre de la obra O sea, datos muy importantes Para Sobre todo para el conocimiento Porque para nosotros Para querer y cuidar el patrimonio Debemos conocerlo ¿Verdad? El otro día mirábamos En la avenida República Argentina La inauguración No tiene un año Y la placa Ya no está más Se la llevar Después del monumento A la lavandera ¿Qué sigue, Cecilia? En el trabajo de los chicos A ver A nosotros nos tocaron Los panteones del cementerio En el cual Se destaca el panteón De la familia Del coronel Escayola Que tiene una historia Digamos oscura Detrás de Detrás de ese panteón Él fue casado Con las tres hermanas Oliva En distintos periodos De tiempo Y una de ellas Es la madre De Carlos Gardel Se considera Como es Carlos Gardel Fue oculto Sí Que fue hijo De una de ellas Porque fue un caso De infidelidad Es hijo De la menor De las hermanas Y él nació Cuando ella tenía Tan solo 14 años De edad Estuvo en una hacienda Del coronel Escayola Con el hijo Hasta que Después Vino La señora francesa Gardel La cual Escayola Que tenía una afinidad Con ella Le pagó Para que lo llevara A Argentina Como es Algunos relatos Dicen que Gardel Vuelve a la ciudad A Tocuarembó En el año 1900 A entrevistarse Con su padre Que hubo una discusión Muy violenta Y en medio De esa discusión Él Escayola Le dio un balazo En la rodilla A Carlos Gardel En ese entonces Él prometió No volver A Tocuarembó Que fue lo que cumplió Y por eso Él Como que negaba Su nacionalidad Nunca más volvió Bueno Y ustedes estuvieron Visitando el panteón Cecilia Quedamos para el lunes Siguiente El miércoles El miércoles próximo Vienen otros grupos Con otros monumentos De Tocuarembó Como el monumento A la madre Que es un monumento Realmente de valor Artístico Pero es muy importante Ese monumento Y otros monumentos También Y creo que algún museo Puede estar Bien Los esperamos entonces El miércoles Gracias Cecilia Y felicitaciones Por el trabajo Adelante siempre Siempre los reprimen No les dan espacios Y les aconsejan Que vayan Despacio Siempre les imponen Nunca les consultan Nunca les consultan Los hacen callar Cada vez Que preguntan Pero cada día Los adolescentes Reviven los sueños Que pierde la gente Bienvenidas sean Su limpia sonrisa Y sus alas nuevas Que mueven la vida Y sus alas nuevas Este trabajo Fue realizado En varios equipos Y nos fuimos dividiendo Los distintos monumentos Para trabajar en ellos En nuestro caso Nos tocó analizar El monumento de Artigas Y también el de la madre El monumento de Artigas Que está ubicado En Plaza 19 Realizamos un análisis Artístico Investigamos La biografía Del homenajeado Y también De quien lo hizo José Luis Orrilla De San Martín Pero Está Y ahora los dejo Con mis compañeros Que les van a contar Algo sobre Sobre el trabajo A ver Quien sigue Vos Bueno Yo les voy a hablar Sobre el análisis De la obra de Artigas Está Que es Es el monumento Que rinde homenaje Al prócero de nuestra patria Artigas Está Es una escultura De la imagen Del mismo O sea De tipo estatuaria Está Y las esculturas De ese tipo Son las que llevan Como propiedad El nombre de la escultura Y tienen un ideal propio Está Después La escultura estatuaria De Artigas Está localizada Geográficamente En Uruguay En el departamento Atacorembó Y así mismo En la plaza 19 de Abril Al este de esta La escultura está hecha en bronce Y la técnica utilizada Por el escultor Fue el tallado De ese mismo material El bronce El color de esta Se torna un poco grisáceo Y su textura Es algo áspera El acabado de la obra Es bastante fino Ya que se pueden distinguir Casi todos los rasgos faciales Y corporales De Artigas Además Vale destacar La pose de este Artigas Ya que Este tribuno O sea Está indicando Algo con su dedo índice Está Este busto O escultura Está apoyada Sur una base De piedras areniscas Y en la base De las areniscas Se ubican los medallones Con las enfijes De los tenientes Rivera y la valleja Está Y después Esta escultura Fue realizada Por José Luis Zorrilla de San Martín Y fue inaugurada El 19 de junio De 1962 Está Y después Nació el 5 de septiembre De 1891 En Madrid Y falleció El 24 de mayo De 1975 En Montevideo Les queremos recordar Que tanto Ovidio Como yo Nos acordamos Perfectamente De la inauguración De este monumento Porque se vivieron Jornadas previas Muy intensas Y ese día Era como algo Así importantísimo Para Tacuarengo Tuvimos la oportunidad De que José Zorrilla De San Martín El escultor Anduviera por esta casa ¿Verdad? Señora Y sabés que María Angelica Fueron varios días De fiesta de Tacuarengo Realmente importante Seguimos Muy bien A mí te toca hablar Sobre el monumento A la madre El monumento a la madre Es una obra Es una obra abstracta Simbólica Hecha en bronce Color gris Fue hecha por Yolanda Elena de Maya Que es una discípula De Eduardo Díaz Un escultor español Esta escultora Representó a la madre En su amamantamiento Hizo a la madre Con un hueco En la panza En el estómago Que significa La unidad que tiene Con el hijo O sea que Cuando ya salió el hijo Ella sigue ligada igual Sigue ligada con el hijo Por No sé Por instinto ya Este Y También lo que une Al hijo con la madre Es unas tiras De De bronce Que salen De los senos De la madre Hacia el hijo Eso también representa La unidad Ella El monumento a la madre Fue Emplazado No sé cómo Emplazado Sí En el año 1966 En la avenida Oribe y Catalina Donde ahora Ahora está la bandera Para ayuda nacional Luego en el 76 Fue ubicada En el parque Rodó Por Florencio Sánchez Sí Este Que era un lugar Donde no Pasaba de percibida Que nadie la veía Entonces fue emplazada Ahora el 25 de mayo Desde el 2005 Que estaba Wilson Esquerra En la intendencia Esta fue donada Por los Por los jóvenes De Interaclub Y Ovidio era Sí Era Integraba el grupo Sí Perfecto Contá Por mi parte es eso Bueno Perfecto Bueno Yo tengo una curiosidad ¿No hay niñas En esta clase? Ah Cecilia A ver Vení Cecilia Lo que pasa Que los equipos Los arman ellos Este Yo les doy libertad Para que ellos Armen los equipos Que quieran Entonces yo les digo Tienen que hacer Máximo cuatro Pero ustedes eligen Los compañeros Se reúnen como quieran Ellos tienen libertad Y generalmente Las niñas Van con las niñas Y los varones ¿Qué viene Cecilia Ahora? ¿Termina? ¿O terminamos? Yo tenía una carta De la escultora No sé si hay tiempo De leerla Sí, sí, sí Esa carta Ella la envió Cuando Se reinauguró Seguro el monumento Allí donde En su emplazamiento Actual Sí, sí Le hicimos una nota Acá La obra de arte Habita en el mundo Del espíritu Y no en el mundo De la materia Propiamente dicha De ahí el tremendo Deseo de abstracción Que mueve al hombre De nuestro tiempo Si queremos crear Sea dicho Hemos de tender A expresarnos No ya de una manera Orgánica Materialista Que convierta la obra En un nuevo objeto De placer estético Dirigido hacia los sentidos Sino que ha de tener Aquel lenguaje Que Utilizando los mínimos Elementos formales Dialogue directamente Con nosotros Es expresar a través De un acto de creación La esencia misma Del pensamiento De esta manera Nos elevamos De lo simple Y temporal Hacia lo universal E imperecedero Ya no queremos Que la obra de arte Sea un ornato más Ya que la queremos Con un contenido filosófico Que tienda a elevarse Hacia lo cósmico A través de un lenguaje De abstracción De esta manera Idea y forma Son una misma cosa Idea, materia Esencia, materia Intuitivamente Penetramos en este Contenido Y nos apoderamos De él Dándole un lenguaje Plástico Que nos represente El sentimiento Y el pensamiento Que nos impulsa En el momento De la creación Así estamos Así estamos ante Un fenómeno plástico Que es una verdad Que es una realidad En el tiempo Y en el espacio Esencia y forma Nos dan una estructura Plástica denominada Símbolo Cuyo valor radica En representarse A sí mismo Independientemente De lo accidental Nos está representando O expresando algo Que habita en nosotros En nuestro subconsciente De una manera No traducible Siempre por el pensamiento Pero sí válida Para el mundo De la intuición Hablamos así De un valor mágico Del símbolo Un misterio Dado por la emoción La sensibilidad Y la idea Así he pretendido Unir En esta maternidad La materialización Del espíritu Y la forma Yolanda Lena Muy bien Cecilia Felicitaciones Por el trabajo Y estamos a la orden Aquí en Zorrilla Para difundir Cada actividad Que realiza Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por el tiempo Que nos brindan Por difundir El trabajo De los adolescentes En este caso Del liceo número 3 Y por permitir Hacer saber Al público A los oyentes Que los jóvenes No solo están vinculados A actos Desafortunados Sino que Por lo contrario Cuando ellos son Empujados Y motivados Ellos realmente Son un ejemplo Y pueden enseñarnos mucho Muy bien Gracias a ustedes Jurises Y sigan en la investigación Adelante siempre Lejana tierra mía De mis amores Como te nombro Con mil noches Sin sueños Con las pupilas Que nadie asompa Dime serenita mía Que no son vanas Ni que esperanza Fieres Sabes tú Que pronto Puedes volver A mi viejo O querer Querer